...lo que ya estamos viendo. Quería que fuera una película donde la música, aunque no suene, esté de alguna forma. Y era como una... bueno, es una manera de enfrentarnos a esto. Yo me lo propuse así, ¿no? Aunque no esté la música, para mí sigue siendo una película muy musical. Y a veces en montaje, la montadora es Ana Paz, es la montadora de Carla Simón, de Verano del 93, de Alcarrás, una gran montadora de Barcelona. El equipo ha sido, como veis y escucháis, excelente, ¿no? De muy bien acompañado. En Ana hablábamos mucho de ese tercer bloque. Y a veces decíamos, si aquí ponemos música, sabemos que va a funcionar. Pero también sabéis que en el cine contemporáneo y luz de la música, también uno se lo piensa, ¿no? Porque dices, si ya lo estamos diciendo con algo del lenguaje del cine que no nos requiere de la música para reforzar, ahí dijimos, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, que la música esté en otro lugar. En los movimientos, en sus voces, en ese silencio, cuando dice, mira, pues al principio nos quedamos en silencio, después lloramos, ¿no? Ese silencio, esas miradas. Hay un ritmo. La música, aunque no suene, tiene que ver con el ritmo. El cine es el arte del movimiento. 24 fotogramas por segundo, ¿no? Entonces creo que lo musical en la segunda parte está en otro lugar. Pero pienso que es muy, muy musical la película también. Teníamos un papel de este otro programa allí. Un momento, un momento, que te pasa en el micrófono. Primero, daros la enhorabuena con la película. Y quería preguntarte que me ha llamado la atención cuando habéis hecho la presentación que Lola ha dedicado el premio a una serie de familia, o no sé si una o varias familias que había en este patio de butacas que había tenido una historia similar a la que se cuenta en la película. Entonces te quería preguntar, Víctor, ¿por qué te las cuenteamos de una manera tan íntima como una historia personal de una sola madre y con la cantidad de personas que me figuro que habrá en la historia de nuestro país, que haya tenido una historia similar, es que los cauces para unirse, has visto que son inviables o para que la unión hace la fuerza, por decirlo de alguna manera, que muchas madres que estén en una situación similar a la que en este caso interpreta el papel Lola Dueñas podrían unirse para intentar buscar justicia? Sí, bueno, ahí hay algo de cómo contar esta historia, que hablábamos en la presentación también un poco, y yo he puesto muchas de las reflexiones que tuve mientras preparaba el rodaje, las he puesto en voz de Vera y de Cora, y en un momento Vera dice, bueno, no estoy hablando en nombre de nadie, estoy contando mi historia, y lo importante y lo único que me han podido arrebatar justamente es mi historia y cómo la cuento, eso lo dice Vera, ¿no?, después de ver esa secuencia de archivo. Entonces yo también me planteaba la película, y es muy difícil que el cine resuelva un tema tan grande, apela, esta película apela a muchos diferentes elementos de las instituciones, a lo político, apela a la ley de la memoria democrática, a esa ley que está por desarrollar, apela a la prensa, apela a la sociedad, a la prensa en el sentido de que uno encuentra estas noticias en la prensa cada mes, cada X meses, porque sigue encontrando un juicio fallido, sigue encontrando una declaración falsa, sigue encontrando una monja diciendo que ella no se acuerda de nada, todo eso lo seguimos encontrando en prensa, pero es muy, por lo que yo he ido viendo, y por lo que, bueno, es verdad que hoy nos acompaña gente con la que yo he podido estar, y hemos podido hablar, y me alegro que estén en la sala, y también cuando ahora la estrenemos, ¿no?, pero es muy difícil lo que se ha intentado, la sensación que yo he tenido, y también cuando hemos leído, y cuando leemos al respecto, y si os fijáis, ¿no?, siempre se ha insistido mucho desde las instituciones, desde el poder, desde los juicios que ha habido y no ha habido, desde cuando la política ha abordado esto, se ha intentado que no tuviera avisos de trama, que no tuviera avisos de una organización a nivel estatal, que pareciera que eran casos aislados, que pareciera que eran, bueno, a esta mujer le dijeron, pero no está claro, se ha jugado a eso desde el poder, ¿no? Entonces, una película no puede pretender resolver ese tema, pero sí ponerlo sobre la mesa, y poner sobre la mesa la parte humanista de todo esto, ¿no? Todas esas historias son historias muy difíciles y muy duras. Nosotros contamos una pequeña historia de dos mujeres atravesadas de diferentes maneras por esta historia, y sobre todo también contamos la historia de ese personaje que les une, ¿no?, que es Evoz, que recoge esas dos, por suerte, ese personaje, tiene por un momento breve la suerte de haber conocido esas dos historias y de incorporarlas a su vida. Yo me imagino y pienso muchas veces en el personaje de Evoz en el futuro, ¿no? ¿Cómo ha sido para él? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a hacer? Va a seguir con la música, pero ¿qué va a hacer con su propia historia, la historia de su vida, no? La parte biológica, la parte heredada, ¿no? Porque él es fruto de, desgraciadamente, pero es fruto de esas dos historias que se han separado y que nosotros en la película hemos ofrecido un instante de posible encuentro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la película apela a la memoria, no puede resolver las cosas, pero sí que puede poner sobre la mesa el debate, el tema, y puede también apuntar, como hace la película con esa secuencia de archivo, una reflexión sobre qué sucedió en el año 75, con Amor de Franco, 76, cambio de régimen, 78, primeras elecciones. Lo dice Vera, ¿por qué nos dejasteis tan solas? ¿Quién es responsable ahí, no? Entonces, creo que hay mucho por hacer al respecto, creo que hay muchas voces por escuchar al respecto, creo que esas madres siguen buscando, siguen preguntando, la ley no les ampara, está por desarrollar todo esto, y creo que si ponemos desde el cine, que el cine lo que aporta muchas veces, como decía antes, no es una reflexión que también puede hacer lo que pase solo por lo mental, sino que pasa por lo emocional y lo poético, el arte ha servido siempre para eso, para establecer nexos, para tocarnos de una manera diferente, emocional, para que los personajes nos lleguen y nos entren en nosotros de otra forma. Entonces, yo como director es lo que puedo ofrecer, ¿no? Una sensibilidad y una atención a los personajes y después un gran trabajo intenso para que en el patio de butacas esta historia llegue de una forma y se quede dentro. A mí, mi gran ilusión con todo esto, también lo decimos en la película, sería que alguien cuando termine esto y se vaya ahora a su casa, mañana, pasado, o cuando vuelva a leer una historia al respecto o cuando se vuelva a debatir, ojalá, en la política sobre este tema, se acuerde de estas mujeres y piense y sepa cómo ha sido su historia de mujeres rotas por la mitad, ¿no? Entonces, si conseguimos eso, como... El cine es... Yo tengo mucha confianza en el cine como disciplina artística. Ese es como mi acercamiento al cine porque yo no soy periodista, no soy cronista y no soy historiador, soy cineasta. Entonces, esa es la confianza que yo tengo en que desde la emoción y las herramientas del cine consigamos algo que llega y se queda dentro gracias a la emoción que podemos conseguir gracias a las herramientas que nos ofrece el cine, ¿no? Que en realidad el cine es esto, un arte popular que se hace para la sala, para que la gente vea las películas y para que vuelva a casa pensando ¿qué fue... ¿qué será el de voz? ¿Cómo fue un capítulo de Vera que igual no nos han contado? ¿Qué pasó con Cora que se fue supuestamente a Francia? ¿A una escuela? Esas preguntas son las que a mí me gustan y después si eso sirve para que volvamos a hablar de un tema y para que la voz de estas mujeres la escuchemos, pues creo que ahí habremos conseguido nuestro grano de arena. Pues lamentablemente no es el tiempo para que nos acompañe Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!